¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Un plan! ¡Un rito! Con su piel con quetería y miles de engaños Yo fingí que me encantó Te metiste por mi vida y me robaste al hombre que yo amaba tanto Te instruiste en mi hogar, mis hijos se quedaron sin padre y llorando Fue todo el con la ilusión, adulte la unión que se pasó volando Fue todo el con la ilusión, adulte la unión que se pasó volando El tiempo ya pasó, el rito se curó, pero tu joven no se besitó El pan a ver terror, la fecha de los dos, porque luego nos hice el amor El tiempo ya pasó, el rito se curó, pero tu joven no se marchitó El pan a ver terror, el fecha de los dos, porque luego me hubiera, ¿se acuerdan? ¡Qué pena, penita, pena! Y ahorita llorando toda una magdalena ¡Qué pena, penita, pena! Ganaste por las malas y me viste por las buenas ¡Qué pena, penita, pena! Y ahorita llorando toda una magdalena ¡Qué pena, penita, pena! Ganaste por las malas y me viste por las buenas Y esta canción para todos los soldados Eso es, báinelo por tomar abril Hey, 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 hey Con su tilco que diría y me les engaño su fingido en tanto Te metiste por mi vida y me robaste al hombre que yo amaba tanto Te tuviste en mi hogar, mis hijos se quedaron sin padre y llorando Fue tu tófona ilusión, adultera, unión que se pasó volando Fue tu tófona ilusión, adultera, unión que se pasó volando El tiempo ya pasó, mi vida se curó, pero tus prometos se marchitó Hoy cuando por terror se bricharon las dos, porque no conociste el amor El tiempo ya pasó, mi vida se curó, pero tus prometos se marchitó Hoy cuando por terror se bricharon las dos, porque no conociste el amor ¡Otra vez! Que pena, penita, pena Y ahora está llorando toda una magdalena Que pena, penita, pena Ganaste por la mala, se me riste por la buena Que pena, penita, pena Y ahora está llorando toda una magdalena Que pena, penita, pena Ganaste por la mala, se me riste por la buena Eso, cinturita, redondita, fuertecita Hasta abajo, 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 abajo ¡Y otra vez! Que pena, penita, pena Y ahora está llorando toda una magdalena ¡Cállale! Que pena, penita, pena Ganaste por la mala, se me riste por la buena Que pena, penita, pena Y ahora está llorando toda una magdalena Que pena, penita, pena Ganaste por la mala, se me riste por la buena Así ¡Vamos ahí! ¡Cinturita! ¡Ahí nada más!